Buenos días, otra vez lunes. Me acuerdo que hace dos lunes hice un tema sobre la depresión. Entonces yo te cuento, el día de ayer estuve conversando con una amiga virtual, porque ahora con el internet tenemos creo que más amigos virtuales que amigos en persona, ¿no? Y bueno, nos hemos hecho muy amigas, nos contamos nuestras cosas, pero ella tiene un problema que es la depresión. Entonces para ella la vida no tiene sentido. Tiene hijos, separada, tiene dinero, tiene un buen trabajo, puede viajar a donde ella quiera, puede hacer lo que ella quiera, porque normalmente uno le entra a la depresión cuando no tiene dinero, ¿no? Pero ella no tiene ese problema. Y si te pones a analizar, ¿deprimida de qué? O sea, no tiene un hijo en el hospital, no le falta una pierna. O sea, está bien, pero tiene esa depresión. Lo que pasa es que ella cometió un error grave en su vida y ahora está arrepentida. Entonces por ese error su vida cambió mucho y no es necesario que diga qué horror fue, pero todos cometemos errores alguna vez en la vida, ¿no? Pero ella como que no la perdonaron y no se perdona a ella misma. Entonces yo hablo de este tema porque mucha gente puede tener esa especie de depresión, ganas ya de no vivir y de estar acá en este mundo sin saber qué hacer. Entonces yo te puedo dar quizá algunos tips que te pueden servir, porque yo también en algún momento he tenido depresión. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido depresión, sobre todo si estamos en una mentalidad pues latina, donde es tanta la fantasía que nos ponen en la vida que nos la creemos, ¿no? Porque hay gente que se pone depresión por el invierno, le da depresión por la Navidad, le da la depresión porque se quedó sola, porque se quedó viuda, le da depresión por todo. Y bueno, se entiende, ¿no? Pero hay que superarlo. La vida es así, como digo yo, nos da una de cal y otra de sal. Entonces, ¿cómo se puede superar eso? Mira, puedes hacer... Primero piensa qué es lo que te gusta en la vida. ¿Qué es lo que te gusta? Lo que sea, lo que sea. Aunque te parezca lo más absurdo, lo que te guste. No sé, hacer canastas, hacer tortas, aprender un idioma, algo. O sea, algo te tiene que gustar. Cortar el pelo, hacer uñas postizas, hacer tatuajes. O sea, lo que tú crees que te guste, analiza. Con, no sé, cinco opciones, cuál es la que te gusta. Entonces, aprende eso y dedícate a eso. Yo pienso que esa es la salida. Por ejemplo, yo ahora estoy en un limbo de seis semanas. Tengo que esperar una respuesta de un examen. ¿Qué hago? Seis semanas. Me cruzo de brazos y miro el cielo. Entonces, hay que buscar qué hacer, ¿no? Entonces, yo digo, pintaré el baño. Aprenderé más el idioma que necesito. Arreglaré más mis carteras, mis zapatos, mi dormitorio. Entonces, siempre pienso que hay algo en que ocupar el tiempo. Porque yo te digo, esta amiga no quiere ver televisión, no quiere tener amigas, no quiere salir de su casa, no quiere hacer nada. Entonces, tampoco la vida es así. Yo veo gente que se abandona y tampoco produce y después se queja que la vida, que no dice nada. Entonces, yo creo que tienes que salir de ese hueco tú sola, tú sola. Mucha gente también se mete a un vicio. Se pone a tomar, se pone a fumar, o se droga, o se toma pastillas para dormir. Entonces, en vez de ayudarte, te estás perjudicando. Porque si tú entras a, no sé, a tomar pastillas, alcohol, cigarro, el cuerpo se acostumbra. El cuerpo va a querer más. Entonces, vas a terminar siendo una dependiente de un, no sé, de alcohol, de cigarro, y te vas a mejorar más la vida y ese hoyo va a ir creciendo cada día más. Bueno, es algo que me salió del corazón, que sé que mucha gente debe estar en esa misma situación. Entonces, espero que estas palabras te ayuden y piensa, ¿qué es lo que te gusta? Porque algo te tiene que gustar en la vida. Algo. Y que ese algo te produzca sensación de felicidad, de que hiciste, no sé, mira, acá hay una boiteita, una bolita, y con esto has hecho un centro de mesa para Navidad. ¿Lo puedes vender para Navidad? Si te gusta hacer tortas, pasteles, bocaditos, métete. Si no tienes plata para entrar a estudiar, vete a una panadería y dile, yo lo puedo ayudar. Gratis. Te ayudo gratis. Yo no creo que nadie te vaya a decir no. ¿No? Entonces aprendes a hacer masitas, alfajores, empanaditas, y las puedes vender. Haces tu página en Facebook, y pones empanaditas, no sé, María, Pepe. Y entonces ahí ya no es tanto el dinero, pero vas a estar con tu tiempo ocupado, gente que te va a decir que es rico, te hacen los pedidos y entonces te mantienes ocupado y tu vida ya tiene sentido. ¿Ok? Bueno, espero que te haya ayudado este consejo. Compártelo, porque hay mucha gente que está deprimida en este mundo. Como te digo, los lunes a veces son muy pesados y pon manito arriba, comenta qué te pareció. Y bueno, como siempre, me despido de ti con un au. Fíjense. ¡Sí!